Estamos en comunicación con, ahí me está diciendo Nuria, con José Tribucio, que él es abogado laboralista y bueno, un amigo, ¿no? José, José, Tribucio. José Tribucio, creo que lo ubicás. No sé, si lo vamos a ver, si le saco la voz. Hola, José, nos estás escuchando. Adolfo y Débora te saludan. Los escucho, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. José querido, ¿cómo andás, José? Bien, bien, bien. Acá estábamos debatiendo, José, tenemos muchos temas, ¿no? Pero estábamos conversando sobre el proyecto de indemnización que ha sacado, bueno, Cambiemos Juntos o el PRO, no sé ahora cómo se denomina, con esto de sacar las indemnizaciones y, bueno, eliminarlas directamente, ¿no? Bueno, y Martín Tetás va más allá porque habla de que directamente que se despida sin pagar absolutamente nada, ¿no? Esas son las propuestas. ¿Qué opinión te merece en este caso, en función de que, bueno, vos sos abogado laboralista? Mirá, digamos, eso es un debate histórico, ¿no? Si me preguntás, siempre, digamos, los sectores más conservadores, liberales, como quiera llamarlo, y esto potenciado, digamos, después con el neoliberalismo han planteado, digamos, la eliminación de la indemnización. Bueno, no solo eso, ¿no? Que se eliminen las indemnizaciones, también el salario mínimo y, por supuesto, también el sindicato, ¿no? Digamos, el proyecto general, digamos, de las corrientes conservadoras va por esa línea. O sea que no es un planteo nuevo. Bueno, el problema es que, desde el punto de vista jurídico, que me parece que ahí es donde puedo hacer algún pequeño aporte a ustedes, digo, desde ahí el tema es que cualquier proyecto que tienda a modificar un perjuicio del trabajador, el sistema actual de protección contra el despido arbitrario, es inconstitucional. O sea, cualquier norma, cualquier medida que tenga por objeto, digamos, dejar sin efecto las normas protectoras actuales o modificarlas en perjuicio del trabajador, va contra la Constitución. Y va contra la Constitución porque nosotros tenemos, justamente en nuestra Carta Constitucional, digamos, un principio, una regla que impide, es una manda dirigida hacia el Estado, que impide que se adopte cualquier tipo de medida, administrativa o legislativa, que implique un retroceso en materia de protección de derechos laborales. Es decir, es lo que se conoce como principio de progresividad. Es decir, en materia de derechos sociales, en materia de derechos laborales en particular, el Estado no solo debe conservar el estándar actual de protección hacia los trabajadores, sino que tiene que incrementarlo, tiene que mejorarlo. Entonces, cualquier medida que se quiera adoptar, que tenga por objeto disminuir derechos existentes, es inconstitucional por esta razón, porque al frente puede ser progresiva. Pero también es inconstitucional porque va en contra, digamos, de lo que establece la Organización Internacional del Trabajo. Esto, si bien parece que es algo, digamos, que no está, que no, digamos, no muy terrenal, ¿no?, y que no lo tenemos muy a la mano. Lo cierto es que Argentina, desde hace muchos años, es miembro de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización donde convergen no solamente los Estados, sino representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores. Y los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, reitero, la Argentina es miembro de la OIT, están obligados, obligados, a no solamente ratificar los convenios que surgen de la OIT, sino también a ponerlos en práctica. Es una obligación que asume cada Estado al adherirse a la OIT. Y repito, no solo los Estados, sino también la representación empresaria y representación de los trabajadores, porque es un órgano tripartito. Y uno de estos convenios de la OIT, uno de estos tratados de la OIT, que es el convenio 158 de la OIT, que es el convenio sobre terminación de la relación de trabajo, expresamente dice que no se pondrá término en la relación de trabajo a menos que exista para ello una causa justificada. Es decir, vos hoy tenés una norma de jerarquía constitucional que está diciendo que el control de trabajo no se puede decidir a menos que no exista una justa causa para hacerlo. Ese convenio no está ratificado por la Argentina, con lo cual hay una cuenta pendiente. Nosotros deberíamos ir en la línea totalmente opuesta, pero no por una decisión de política coyuntural, sino por un compromiso asumido internacionalmente. ¿Entendés? Si me explico. Sí, clarísimo. Estos proyectos van totalmente a contramano. No solamente lo que establece la Constitución Nacional, sino también de los compromisos asumidos por el Estado argentino. Pero además hay que tener en cuenta otras dos cosas más, si me permitís, si me permiten y que quiero agregar. El proyecto de ley que está presentado es un proyecto que tampoco, inclusive, es necesario recurrir, digamos, a toda esta explicación que yo hice o a todo este análisis jurídico, sino que basta con leer su articulado para saber que hay una disminución concreta de derechos laborales. En el sistema que se propone, en este proyecto de ley, no se tiene en cuenta la base sobre la cual el empleador va a aportar para que luego el trabajador cobre cuando se extinga la relación. No se tiene en cuenta, por ejemplo, las horas suplementarias. Algo que es normal y habitual y que integra la base del cálculo de la indemnización, el proyecto de ley no está contemplado. Es un proyecto de ley que copia, al menos el que adquirió el Estado parlamentario, copia el Estatuto de la Construcción, que tiene particularidades. Es decir, en la construcción, normalmente los trabajadores son contratados para desempeñar una obra que empieza y termina en un plazo determinado, con lo cual tiene cierta lógica el sistema, digamos, previsto por el Estatuto de la Construcción, donde no hay indemnización, es un aporte mensual que hace el empleador y después cobra el trabajador. Pero esto no es lo que ocurre en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. O sea, es extrapolar, digamos, la mecánica prevista para el Estatuto de la Construcción a un contrato de trabajo, digamos, de cualquier otra actividad. Es una locura, digamos, es totalmente irrazonable, ¿no? Claro, por donde se lo mire. José, ahí la discusión me parece a mí que está entre lo jurídico y lo político, ¿no? Porque si la OIT dice algo y después en lo político no lo acatan, nosotros podemos plantear varias cosas que ha dicho la OIT a algunos sindicatos y algunos que conocés vos, pero ni cinco de bola le han dado a eso, ¿no? El tema político también pesa mucho ahí, ¿no? Sí, por supuesto, pero bueno, vos pensá que en algunas cosas, algunas cosas del Estado, digamos, ha cumplido con lo que ha establecido la OIT y en otras no. Por ejemplo, la corte, en el momento en el cual, ¿no te acordás de lo que eran todos los tickets canas, 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 canas? Sí, sí. Todas esas cosas que se habían inventado durante los 90, debemos parar de disminuir el coste laboral. Entonces vos ganabas 100, pero 50 lo ganabas en tickets, ¿no? Entonces, en el momento de podarte la guinando no se tenía en cuenta 100, sino solo 50. Claro, y una parte en negro sería. Exactamente, eran pagos en negro, ¿no? En cubierta por una ley, ¿no? Una ley constitucional. Pero ¿cuál fue el argumento que usó la corte para derribar toda esa normativa? Bueno, el convenio 95 del OIT, que dice que todo lo que recibe el trabajador como contraprestación de su trabajo, es salario. Entonces, aun cuando, entiendo a donde vos apuntás, Adolfo, digamos, en muchos casos, el cumplimiento, digamos, de lo que establece un convenio internacional, es una decisión política, esa decisión de incumplir lo que establece un convenio internacional, un tratado internacional, del cual Argentina voluntariamente es parte, tiene efectos jurídicos, ¿no? Tiene efectos jurídicos. Entonces, digamos, repito, el análisis que yo trato de hacer respecto de lo que significaría una modificación regresiva de la protección contra el despido arbitrario, tiene consecuencias jurídicas palpables, inmediatas y verificables, ¿no? Más allá de que es también, digamos, hay otro tema que no planteé, pero que estaba claro. Claro, digamos, al homologar, digamos, el costo de la extinción del contrato por cualquier causa, que es lo que se pretende con estos proyectos, lo que sucede es que la protección contra el despido arbitrario se difumina, desaparece. Ya no hay más protección contra el despedido. Entonces, como cualquier proyecto de estos que están dando vuelta a estas ideas, digamos, que surgen, que parecen novedosas y no lo son, no tienen nada de novedoso, pero que se ve que se activan con un aspaso, para que cualquiera de estos proyectos tenga andamiaje o tenga algún tipo de legitimidad, lo primero que habría que hacer es modificar la Constitución Nacional. Habría que modificar la Constitución. Claro. Habría que denunciar todos los tratados de la OIT y después, bueno, ver a ver qué... Yo creo que hay obstáculos para eso, ¿no? Creo que no va a ser tan fácil. Pero con la Constitución vigente, eso es imposible llevar a cabo. Claro, por donde se lo mire es inconstitucional, está claro, va en contra de la normativa laboral local e internacional, ¿no? Que ha ratificado la Argentina. Cristina, José, fuiste muy, muy claro. Pero además, de una cosa más, de una cosa más, desde el punto de vista práctico, tampoco han sido eficaces las medidas adoptadas con este objeto de abaratar el despido. Todas las normativas durante los 90, digamos, que fueron parte de lo que era la flexibilización laboral, toda esa materia de normas que tenían como objeto flexibilizar el ingreso y la salida del contrato, hacer más barato la contratación y más barato el despido, fracasaron. Fracasaron. Sí, está comprobado. Sí, sí, sí. Después de un año que el desempleo se triplicó, o sea que ni siquiera hay, digamos, una evidencia empírica de que esta propuesta, que supuestamente generaría, comentaría el empleo, haya dado resultado. No, claro. Y acá, te digo, porque bueno, ya se nos fue el tiempo, pero te vamos a comprometer para otra entrevista en un momento, porque hay algunos temas que quisiéramos charlar con vos, que te los adelanto, unos reducción de jornada, y también, bueno, que el tema hablaste de normas internacionales, otra, bueno, el convenio 190, que lo difundimos mucho por aquí, y después hay un tema que también en esa entrevista nos gustaría tratar con vos, que tiene que ver el trabajo de plataforma. Así que te comprometemos para que salgas otro día en Genética Sindical para hablar de estos temas, y ¿estás de acuerdo, por supuesto? Sí, sí, por supuesto. Y por su... José, por supuesto, una mirada portuaria también, ¿no? Muy bien, claro. Bueno, José, te agradecemos muchísimo la claridad. Se nota que, bueno, José también, además, bueno, de abogado laboralista, es profesor universitario de la maestría, que tuve la oportunidad de ser... Un fenómeno, José es un fenómeno. ...de que sea profesor mío. La verdad que, con mucha claridad, explicaste el tema del proyecto de la rebaja y la indemnización. Bueno, ahora tenemos un profesor acá. Tenemos un profesor. Muy bien. José, un abrazo grande, José. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Comenzamos con José Tribuccio, abogado laboralista. Muy buen abogado.